Despréndete es una campaña social que nace desde el corazón de jóvenes barranqueños, en la cual trabajan en equipo con diferentes barrios, recaudando ropa, zapatos, electrodomésticos y demás utensilios que estén en buen estado, para ayudar a cientos de familias del distrito. Este movimiento Despréndete nace del corazón de jóvenes que conocen las falencias y las necesidades de las comunidades barranqueñas, con el fin y el propósito de llevar bendiciones a estas familias, a estas comunidades que siempre son elegidas, primeramente por Dios y, segundamente, por los barranqueños. Hacemos una preselección, ya sea de ropa, electrodomésticos, calzado, juguetería. Esto nace hace cuatro o cinco meses de la mano de Josías Montesino y su señora esposa Dayana, con la intención de suplir esas necesidades de poder abarcar a las familias que de verdad lo necesitan y requieren de una ayuda de Barranca Bermeja y de personas que sean dolientes del pueblo, que sean dolientes de las necesidades de Barranca Bermeja. Este joven integrante de esta labor social denominada Despréndete, resalta su importancia e invita a los demás barranqueños a que se sumen y así ayudar a aquellas personas que más lo necesiten. Esta invitación es para que todos los barranqueños que quieran ser parte del movimiento juvenil Despréndete, que les encante y los apasiona la labor social, se unan. Nos pueden contactar al número 315-546-0944, 315-546-0944. Y si tú quieres donar una prenda, puedes llevarla a la calle 72, número 1959, en el barrio La Libertad. Estaríamos muy contentos de que hicieras parte de este movimiento juvenil Despréndete para poder llevar las bendiciones a las familias que más lo necesitan. Estos jóvenes esperan que la comunidad barranqueña se una a Despréndete y así poder en conjunto suministrarle la ayuda necesaria a diferentes familias del distrito. Si usted puede realizar las donaciones, no dude en contactarlos.